Hola chicos, para hoy en nuestra clase de geografía continuaremos con las características de la población colombiana. Inicialmente hablaremos sobre la estructura de la población. Cuando hablamos de estructura de la población, hacemos referencia a la cantidad de hombres y mujeres, teniendo en cuenta el grupo de edades. Según el censo del año 2018, Colombia cuenta con una población de 49.834.000 personas, por lo que se puede decir que es un país con un número significativo de habitantes. La población femenina es el 50,93% del total, ligeramente superior a la masculina. En cuanto a la tasa anual de crecimiento, es positiva, es decir, el número de nacimientos supera al de muertes. La diferencia no es muy significativa, la tasa de natalidad no es muy elevada y la situación puede variar en los próximos años. En cuanto a la población en áreas rurales y urbanas, según el DANE, las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor número de habitantes. El 77.1% de los habitantes del país ocupan esas zonas. Según el ente oficial, la diferencia no es mayor frente al 76% del año 2005. Es importante reconocer que según el censo del año 2018, se mantiene la migración interna de las zonas rurales, la cual se extiende hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades económicas y laborales. Bogotá es la ciudad con mayor número de habitantes, cerca del 7,2 millones de habitantes. Le sigue Medellín con el 2,4 millones de habitantes, mientras que Cali cuenta con 1,822,871 personas. Según el análisis de datos del último censo de población del año 2018, el país cuenta con un índice de juventud. La mayor población en Colombia se ubica en las edades entre los 14 y 18 años, franja que concentra el 26,1%. Le siguen las personas entre 18 y 26 años con un 16%, los mayores de 65 años con un 9,1% y finalmente están los niños entre 0 y 5 años con un 8,4%. Los departamentos con mayor porcentaje de población joven son Amazonas, Putumayo y Guainía. Gracias, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.